Música 6.46 minutos de la mañana, seguimos con más de primera página, vamos a iniciar de inmediato conversación con Jesús Llanes, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias a todos los teleaudiencias que nos ven hoy, este martes de carnaval tan atípico que estamos pasando en Venezuela. Estamos precisamente, diputado, en época de carnaval, la ministra Marleny Contreras daba un balance ayer que unas 6 millones de personas se han trasladado por todo el país, sin embargo, otro balance, por cierto, el estado Miranda, específicamente del municipio Sucre, dado por Carlos Ocariz, asegura, por el alcalde Carlos Ocariz, asegura que se ha reducido la movilización, por lo menos por la terminal de Oriente, en un 30%. Él le aseguraba que era producto de la crisis económica. ¿Usted coincide? Yo te puedo garantizar que las cifras del gobierno no son nada fiables. Si ellos iban a sacar 10 millones de votos hace algunos años y todavía están contando con que se van a movilizar 6 millones de personas, ya tú más o menos por ahí puedes saber que el Instituto Nacional de Estadística tiene alguna cierta falla que no les da los números correctamente. La realidad se puede palpar cuando uno sale a la calle y evidencia que la gente no tiene la capacidad económica de salir. Hemos visto cómo las madres se las ingenieron prácticamente para realizar los disfraces con sus propias manos, para hacer iniciativas nuevas, porque la crisis no les dio para comprarle los disfraces a los niños. Y esas limitaciones son evidentes. Por supuesto, muchísimo menos tienen para poder agarrar el autobús para irse a la playa o en su defecto hacer un gasto oneroso que está fuera del presupuesto familiar, porque o compran comida o se dan en un rato de esparcimiento. Diputado, ese cambio de prioridades ha desencadenado luego de toda esta crisis que ya conocemos, sobre todo la crisis política, el no ponerse de acuerdo, el no lograr una estrategia por lo menos que solvente estos problemas. ¿Qué va a hacer la oposición tomando en cuenta además que los problemas no tienen azueto ni tienen vacaciones, sin embargo los dirigentes políticos pareciera que sí, lamentablemente? ¿Cuál va a ser la estrategia para este transcurrir ya del mes de marzo, que ya inicia entonces el tercer mes, y no pareciera haber un panorama claro? Sobre todo el panorama electoral que se planteó y no pareciera tener fecha todavía. Bueno, fíjate lo siguiente. Primero aclarar que la mayoría de los políticos estamos trabajando, por lo menos en el caso de la mesa de la unidad de Bográn-Tizá, que estamos en la calle de la mano con la gente trabajando. En relación a lo que tú me preguntas, nosotros tenemos una agenda ya establecida, hemos visto ya los pasos que ha dado la mesa de la unidad ahorita en cuanto a la reestructuración, porque para nadie es un secreto que dentro de las diferencias propias, que es una gran fortaleza de la democracia que tiene la mesa en la unidad, hemos hecho una reestructuración en la mesa en cuanto a la agenda de trabajo ha seguido siendo la misma. La agenda de trabajo nos invita a todos los venezolanos a resistir en la calle de manera pacífica, pero exigiendo un cronograma electoral. Nadie está diciendo que la solución va a ser las elecciones. Estamos conscientes de que la solución de los problemas no se van a dar de la noche a la mañana porque simplemente cambiemos a una persona en las funciones de gobierno, pero sí las políticas de Estado y las políticas públicas que se implementen desde un nuevo gobierno o desde unos nuevos gobiernos locales y regionales pueden coayuvar a solucionar la situación que nosotros estamos viviendo en Venezuela, porque hemos visto también que el gobierno no está en la más mínima disposición de tomar las medidas necesarias para salir de esa crisis. Lo evidenciamos cuando el gobierno dentro de los acuerdos de la mesa de la unidad ha incumplido con los acuerdos que se llegaron al diálogo, tal es el caso de la apertura del canal humanitario, en donde vimos por algún momento algún cierto abastecimiento de medicinas, pero que ya obviamente no se encuentran nuevamente, igualito pasa con los alimentos. Eso deriva como consecuencia que vuelvas a ver que un dólar paralelo se vuelva a disparar, que la situación de hambre se vuelve a evidenciar cuando ves a la gente, cada día hay más indigentes en la calle, cada día hay más personas que se ven en la obligación de expulcar en la basura para poder conseguir alimentos. Eso no lo estamos inventando nosotros, el gobierno se quiere hacer de la vista gorda y vive hablando de presuntos avances, de que la gente, los venezolanos se están regresando, no sé en cuáles venezolanos se están regresando, porque la mayoría de los venezolanos, con una mano de obra calificada, de gente profesional, está yéndose de Venezuela, porque lamentablemente no ven que el país, o en este caso el gobierno, le genere la posibilidad de tener un futuro, en el cual puedan crecer, desarrollarse profesionalmente, inclusive en el que puedan desarrollarse desde el punto de vista familiar, creando nuevas familias, que los jóvenes tengan la oportunidad de accesar a nuevos privilegios. Diputados de vocería del gobierno nacional, incluso el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, asegurado que la oposición se enfocó solamente en pedir un referéndum, un revocatorio en su momento, y que esto impedía que se realizaran las elecciones regionales, que debieron realizarse además en diciembre. ¿Considera usted como error de la mesa de la Unidad Democrática para ese momento, y que ha traído, por supuesto, otras consecuencias más adelante, el no haber exigido que se cumpliera la Constitución, que se hicieran las elecciones regionales? Bueno, te explico primero. Nosotros, para empezar, que nosotros siempre hemos exigido que se den las elecciones en todos los ámbitos, tanto regionales, locales, como el referéndum revocatorio, que es un elemento que está consagrado en la Constitución Nacional y que era un legítimo derecho que teníamos los venezolanos de solicitar la revocatoria del presidente. En ningún momento nosotros hemos desistido de las elecciones regionales, porque, entre otras, nosotros tenemos la certeza de que en cualquier medición a la que nosotros vayamos, nosotros vamos a ganar. Y quizás no porque nosotros seamos la panacea del siglo ni porque tengamos las soluciones mágicas, sino que este gobierno ha sido tan malo, tan torpe, tan ineficiente, que la gente está cansada y la gente quiere un cambio, la gente lo grita en cualquier lado. Y por eso es que el gobierno tiene temor, por eso es que tiene esta señora, estas cuatro militantes del PSV como rectoras del Consejo Nacional Electoral que impiden cada vez más que la gente se pueda expresar a través de las urnas electorales para que haya un cambio. Estamos conscientes de que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, estamos conscientes de que el gobierno que venga, que tiene que tomar medidas que probablemente, inclusive, sean antipopulares, pero que son las medidas que hay que tomar y que este gobierno... ¿Qué medidas se deberían tomar? Mira, hay muchísimas medidas, ya muchos economistas lo han hablado, inclusive el mismo gobierno sabe cuáles son las medidas que tiene que tomar y no las toma porque no quiere asumir el costo político, porque tienen temor de traicionar supuestamente el modelo del comandante, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son las medidas que hay que tomar y eso es más, el libertador Simón Bolívar, del que tanto ellos se ufanan, que es el padre de la patria, decía, ser jefe para no serlo es el colmo de las miserias. Y el presidente de la República ni ha tenido la voluntad, ni ha tenido tampoco la capacidad y la eficiencia para ejecutar las políticas de Estado que el gobierno debe implementar para salir adelante de la crisis. Diputado, hace pocos días se estaba hablando nuevamente del diálogo, de una reunión, de que se pidiera una reunión, en este caso, de ambos sectores políticos, al menos lo más importante, con el Papa Francisco. ¿Usted cree que en este escenario se pudiera dar... La mesa de la unidad ya ha dado las opiniones al respecto. Nosotros consideramos que hasta que el gobierno no cumpla, yo creo que no hay posibilidades de diálogo alguno. Yo creo que el gobierno tiene que tener un mínimo de cinderes y un poquito también de autoritas para poderle ver la cara a la gente y por inclusive, si quiere ser un interlocutor válido dentro del diálogo, tiene que cumplir con las cosas que se acordaron. ¿Por qué? Y es uno de los puntos quizás más sensibles. ¿Por qué no se ha solicitado el canal humanitario por parte del gobierno, por complejo político? Yo creo que el gobierno, más allá de un complejo político, es un tema de admitir la incapacidad y la ineficiencia. Obviamente, eso dejaría sometido al escarnio público que el gobierno no estuvo en la capacidad de implementar una política de Estado en la cual se estimulara el aparato productor nacional, en el cual se estimulara la inversión extranjera en Venezuela, de manera que nosotros tuviéramos la capacidad, no solamente en materia de alimentos, sino también en materia de medicamentos, que en Venezuela se produjeran esas cosas. Nosotros no producimos ahorita absolutamente nada y las pocas cosas que se producían antiguamente, muchas veces cuando el gobierno expropió las empresas que valga la redundancia, que han expropiado durante todo este tiempo, han hecho como el rey mía, solo que en lugar de devolverlas oro, la vuelven a otra cosa. El tema de la Asamblea Nacional, diputado, ¿cómo la evalúa, al menos por este año? Se han visto ya medidas del Tribunal Supremo de Justicia, hubo una reciente por parte de la Contraloría, donde se asegura que es la directiva anterior que presidía el diputado Henry Ramos Ayub, quien debe dar acceso a esta Contralor interventora que fue designada por Manuel Galindo, Contralor de la República. Bueno, fíjate, el doctor Ramos Ayub, que fue presidente de la Asamblea Nacional y es el secretario general de mi partido de Acción Democrática, inclusive en estos días fue a la Contraloría General de la República para responderle a Manuel Galindo que lejos de actuar como un Contralor pareciera actuar más como un designado compadre de la Primera Dama. Hay evidencia suficiente de un oficio que envió este señor al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, donde lo reconoce como presidente y al día siguiente envía otro. Yo creo que también el Contralor debe ponerse de acuerdo y definir con sus otras amigas del bufete inconstitucional en qué condición está la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un órgano derivado del poder popular en el cual se ha hecho depositario del voto de la gente y que nosotros después del presidente de la República somos los únicos responsables y custodios de la voluntad del pueblo. Los demás poderes subrogados tienen que estar subordinados a la Asamblea Nacional y ellos han olvidado estos deberes constitucionales. Es una cuestión de ellos y los crímenes de este tipo tienen que estar conscientes que no prescriben. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial pero al regreso quiero consultarle cuál va a ser la estrategia precisamente de los parlamentarios de la mesa de la Unidad Democrática durante lo que queda de periodo parlamentario tomando en cuenta precisamente que con este de la Contraloría serían dos los desacatos que aparentemente estaría enfrentando el Parlamento de nuestro país. Estamos conversando con Jesús Llanes diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática. Diputado, tiene cuenta en Twitter. Sí, arroba JLlanesM. Seguimos con Jesús Llanes diputado de la mesa de la Unidad Democrática ante el Parlamento de nuestro país. Diputado, el ejercicio de la Asamblea Nacional ya se suman y lo conversamos en el corte anterior se suman ya dos desacatos uno por parte del Tribunal Supremo de Justicia y ahora según lo que dijo el Contralor Manuel Galindo pues también con la Contraloría General de la República. ¿Está atada de manos la Asamblea Nacional? No, para nada. Nosotros seguimos ejerciendo las funciones que están consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluyendo no solamente las funciones que nos corresponden a nosotros como parlamentarios propias en la elaboración de las legislaciones que necesita el país sino que también en materia de supervisión fiscalización y Contraloría que es la piedra en el zapato del Gobierno Nacional. El Gobierno sencillamente quiere y pretende buscar la manera de inutilizar a la Asamblea Nacional porque no quiere que destapemos la olla de todos los casos de corrupción que han habido durante estos 18 años de gobierno y digo 18 porque no solamente le podemos adjudicar a estos últimos tres el desastre que tenemos porque estas son consecuencias también derivadas de los años anteriores de gestión. ¿O ya se han destapado varias al menos en la administración anterior de la Comisión de Contraloría pero no han procedido? Yo quisiera saber por qué el gobierno que ya envió con viáticos me imagino a la Fiscal General de la República cuál va a ser el avance del caso Lavalletto en el caso de Odebrecht porque el gobierno ahorita pretende nada más apuntalar a una figura de la oposición y sin embargo quién es el que está en la capacidad de otorgar los contratos quiénes otorgaron los contratos del metro de los teques quiénes otorgaron el resto de los contratos en los cuales la compañía Odebrecht ha hecho acá en Venezuela quienes hicieron el segundo puente sobre el Orinoco esas son las clases de preguntas que hay que hacerse y esas son las clases de preguntas dónde llegaron esas coimas dónde fue a parar ese dinero que supuestamente se entregó acá en Venezuela Y a nivel parlamentario se han hecho otras denuncias también de casos de corrupción sin embargo estos casos se han quedado allí ¿cómo lograr entonces establecer responsabilidad? Nosotros las responsabilidades están establecidas los procedimientos administrativos se están haciendo llegará el momento en que la justicia va a alcanzar a los responsables de todos y cada uno de estos casos ahorita hemos visto cómo la Comisión de Servicios ha venido avanzando en materia de investigación con el tema del sector eléctrico donde también hemos visto prácticamente un desfalco deplorable y terrible a la nación y así muchísimos otros casos no solamente el tema de Odebrecht o en el caso eléctrico sino también en petróleos de Venezuela o es que se nos olvidan la cantidad de negocios fabulosos que ha hecho petróleos de Venezuela que ahora petróleos de Venezuela no solamente hace petróleo sino que compra alimentos compra medicinas compra de todo entonces como es la cajita chica del gobierno como la han utilizado para todo los guisos en petróleo de Venezuela son abismales se quedaría la gente horrorizada si una vez que pasáramos las etapas de sustanciación en las cuales se están haciendo las primeras investigaciones salen a la luz pública Diputado hay muchos reclamos por parte de la gente y nos los hacen llegar sobre todo a través de redes sociales y en la calle pues también el tema del abandono de la calle por parte de la oposición algunas personas aseguran pues que las últimas movilizaciones han sido muy pírricas por llamarlo de alguna forma por el miedo que hay además a los cuerpos de seguridad o a ser encarcelados por cualquier por cualquier razón esa agenda se va a retomar nosotros hemos exhortado a la gente y al pueblo venezolano a los ciudadanos que nos hicieron depositario de su voto a que debemos continuar de manera pacífica en la calle nosotros hemos sido muy responsables cuando hacemos los llamados a la calle y jamás hemos expuesto a la gente para que vaya a arriesgar su vida porque además nosotros estamos conscientes que nadie quiere que sus hijos sirvan de carne y cañón para absolutamente nadie ese discurso barato del gobierno en el cual nosotros supuestamente pretendemos incendiar la calle inestabilizar la nación eso es una falacia del tamaño de las mismas proporciones del país el gobierno está consciente que no tiene respaldo popular pero la gente tampoco es que tenga miedo la gente lo que pasa es que ha sido muy consciente nosotros tenemos afortunadamente un pueblo que ha sabido sortear la situación pero la gente quiere expresarse a través de las urnas electorales y no a través de vías violentas la gente por supuesto sigue en la calle de manera consciente pero la gente tú no le puedes pedir ni pretender que vaya a acudir una manifestación cuando a veces tiene que someterse a la humillación de ir a una cola para comprar los alimentos de quien sabe cualquier cantidad de horas y quien sabe que pueda comprar ese día pero esa persona que está haciendo la cola para comprar los alimentos está consciente que esa humillación la está pasando por culpa de las políticas públicas que el gobierno Nicolás Maduro Moros está ejerciendo ahorita en Venezuela ¿Se ha evaluado el escenario de que no se realicen las elecciones este año tampoco? El gobierno está en la obligación de manera constitucional ya está en mora con las elecciones regionales el gobierno tiene que hacer las elecciones eso no es un tema ni siquiera a discutir eso es una obligación constitucional ahora quien sabe con qué excusa van a salir ellos supuestamente ahora dicen que es que no tienen presupuesto pero ellos se pagan y se dan el vuelto porque no enviaron el presupuesto a la asamblea nacional tal y como lo establece la constitución nacional pero si lo enviaron al TCJ bueno el TCJ tendrá que responderle a la gente si no previeron dentro del presupuesto del ejercicio fiscal para este año las elecciones regionales que están en mora y que constitucionalmente tenían que haber sido en el diciembre pasado hay otras elecciones que estarían pendientes en caso de que se demuestre entonces este presunto fraude que se denunció en el estado de Amazonas ese caso fue olvidado por la asamblea nacional para nada todo lo contrario precisamente ese es uno de los acuerdos que el gobierno no ha cumplido dentro de los procesos que hubo de diálogo el gobierno tenía la obligación de exhortar al TCJ para que fallase en su defecto bien sea para la convocatoria a nuevas elecciones en el estado de Amazonas donde no le íbamos a ganar las tres sino que le íbamos a ganar las cuatro curulas y que por eso es que ellos no las quieren convocar y aparte de eso por supuesto reconocer la legitimidad de los diputados electos del estado de Amazonas un estado por cierto al cual se ha visto en la humillación de no tener representación popular ante la asamblea nacional por culpa del gobierno Nicolás Maduro diputado hay otro proceso en puerta que es el tema de la validación de los partidos se ha criticado muchísimo las condiciones que son pocas máquinas que es poco el tiempo para validarse sin embargo pues su partido Acción Democrática Primero Justicia y otros partidos de la oposición pues han asegurado que no van a asistir ¿tienen la capacidad para lograr esa validación con esas condiciones? Sí, estamos en la capacidad de revalidar el partido en cualquier escenario que nos vayan a presentar nosotros hemos sido muy conscientes de decir que esta validación de los partidos que está contemplada por supuesto en la ley de partidos electorales no es más que una cortina de humo del Consejo Nacional Electoral y una excusa barata para evitar las elecciones vimos las declaraciones de la señora Tania D'Amelio que viene de ser diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela hoy en día es rector del Consejo Nacional Electoral en las cuales dijo que no iban a haber elecciones hasta tanto no se diera la legitimación de los partidos políticos y ellos lo que quieren es buscar con las condiciones en las cuales están impuestas que no se dé el proceso para hacer unas elecciones al estilo Nicaragua en las cuales ellos inclusive designen quien sea el candidato presidencial de la oposición no nos extrañaría que Diosdado Cabello sea candidato de la oposición de acuerdo al gobierno nacional Diputado hay varios comentarios en nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter arroba primera página voy a leer algunos de ellos para usted el primero lo escribe el señor Julio Ramos arroba Julio Ramos 1302 ¿a qué cambio debemos esperanzarnos si no se ve un avance por parte de la unidad? ¿qué le contesta? bueno fíjense los cambios no son de la noche a la mañana nosotros tenemos que estar conscientes que todo proceso de transición pacífica lleva su tiempo nosotros estamos trabajando para que en Venezuela exista una transición para llevar a Venezuela a ser un país de primer mundo como en algún momento lo fuimos cuando tuvimos los gobiernos democráticos que con sus errores y virtudes por supuesto que Venezuela era un país próspero en el cual usted tenía la posibilidad como ciudadano de ir a cualquier automercado y en cualquiera en aquel elegir la marca que usted considerara de papel higiénico que hoy ni siquiera podemos hacer esa es la Venezuela por la cual nosotros vamos a trabajar un país en el cual usted tenga la oportunidad el joven que está tenga la posibilidad de ir a un primer empleo que el joven pueda la posibilidad de comprarse su vehículo de que pueda comprar un apartamento esa Venezuela es a la que nosotros estamos trabajando y eso no lo vamos a reconstruir de la noche a la mañana porque debemos estar conscientes que el proceso de involución al cual este gobierno nos sometió es un proceso bastante fuerte de deterioro no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista social de la pérdida de principios y valores que nosotros debemos rescatar con educación y esa inversión tiene que hacerse de la noche a la mañana pero este es un país que tiene muchísimo futuro en el cual nosotros tenemos la esperanza y vamos a seguir trabajando y ese cambio es posible trabajando todos los venezolanos de la mano inclusive los venezolanos que hoy en día militan en la fila del gobierno que son venezolanos y que van a tener que trabajar con nosotros de la mano para sacar adelante el país seguimos revisando Carlos Infante le dice lo siguiente el diputado sabrá que las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional que tomaron los ADECOS produjeron más de 3 mil muertos y eso quieren repetir bueno yo le diría a Carlos que debe leer un poquito más de historia y sobre todo cuando vaya a hacer esa clase de críticas debería ver cuáles son las políticas económicas a las cuales nos sometió el teniente coronel Hugo Chávez y el actual gobierno también porque más medidas económicas neoliberales que las que estamos pasando ahorita donde el gobierno se quiere hacer de la vista gorda pero que estamos en una economía dolarizada porque cuando vas a tratar de comprar un producto vale aproximadamente 36 mil bolívares promedio cualquiera yo quisiera saber con cuál salario mínimo cualquier familia puede vivir yo creo que más neoliberal es esa por cierto aquellos que en su momento dijeron que durante los gobiernos de la democracia se comía perrarina tendrían que ver en cifras de la misma instituto nacional de estadística cuál era el costo de la perrarina en esa época y cuál era el costo de la carne la carne era mucho más económica que la perrarina así que eso era inviable hoy en día si vemos a venezolanos comiendo y esculcando de la basura y eso no lo estoy inventando yo señor Carlos usted lo tiene que ver también cerquita de su casa porque eso nos pasa absolutamente a todos le escribe por acá Ángel Alcalá dice diputado aunque sabemos que no se puede legislar por el boicot del ejecutivo hace falta una nueva ley de arrendamiento hacen falta muchísimas leyes en las cuales nosotros estamos trabajando absolutamente todos nosotros vimos durante el periodo legislativo anterior que se sancionaron 47 leyes por supuesto que teniendo este boicot por parte del gobierno no han salido publicadas en gaceta oficial y hasta tanto no salgan en gaceta oficial no van a tener formal vigencia sin embargo nosotros seguimos trabajando en todos los aspectos no solamente desde el punto de vista económico sino en materia social porque esto es una ley que tiene que ver en el ámbito social en el cual se prevea el fortalecimiento y el cumplimiento de los derechos tanto del arrendatario como del arrendador por acá le escribe William Muscus esos diputados que ahora quieren ser gobernadores no son un fraude al elector y cometen abandono del cargo bueno para empezar que nosotros tenemos que estar conscientes que los diputados salimos electos tanto principales como suplentes precisamente porque el que está en el ejercicio de la política tiene el legítimo derecho de aspirar y mucho más cuando hemos visto que hay legisladores que ya han estado en funciones de gobierno y que gozan del respaldo popular y que la gente de una u otra forma también clama que ellos aspiran a esos cargos aspirar a un cargo de elección popular no es ningún pecado la gente tiene que estar consciente también que precisamente existe dentro de la legislación esa previsión de que existe tanto el principal como el suplente si no está el principal bueno estará el suplente que va a ejercer y que además tiene el mismo compromiso que tenía el principal para ejercer la función legislativa y tiene el mismo conocimiento el mismo dominio porque si hay algo de lo que nos podemos actar los venezolanos es que la mesa de la unidad supo elegir a los más idóneos diputados tanto principales como suplentes para no defraudar al pueblo venezolano alfonso pernilla buenos días diputados donde trabajan ustedes que nunca se les ve en la calle y siempre vociferan que andan en actividad bueno fíjate a mí me pueden verificar en cualquier por a través de las redes sociales mi agenda y mi actividad yo no puedo dar fe de todas las actividades que hagan todos los diputados pero si te puedo decir que su gran mayoría todos estamos permanentemente en la calle yo despacho desde mi oficina parlamentaria en los altos mirandinos como despacho del palacio perdón en el edificio de pajaritos donde estamos actualmente siempre trabajando aparte de eso tengo la función de representar a Venezuela ante el parlamento del mercosur donde hemos denunciado incansablemente la situación que estamos viviendo y de la cual por cierto ahorita la delegación venezolana logró que no nos no nos retiraran del parlamento del mercosur precisamente porque es un espacio que necesitamos los venezolanos para seguir haciendo esta clase de denuncia arroba al fe 31 diputado en un supuesto gobierno de la mut aplicaría medidas tipo Grecia Brasil o Argentina mira yo no te puedo hablar ahorita de un supuesto gobierno porque no hemos llegado primero tenemos también que evaluar con qué nos vamos a encontrar porque eso es una realidad sin embargo la responsabilidad actual es del gobierno nacional que es el que debe y obligatoriamente tiene que tomar las medidas dentro de la mesa de diálogo en su momento se le aconsejó al gobierno inclusive muchísimas medidas que no son medidas neoliberales para nada todo lo contrario son medidas que buscan precisamente preservar que el venezolano no se siga viendo más afectado por la situación económica a la que el mismo gobierno nos está sometiendo voy a finalizar con un último comentario del doctor Alejandro Galue le dice lo siguiente diputado el gobierno no quiere elecciones porque las va a perder y las secuestra con el CNE ¿cómo salir de esta ilegalidad? bueno para empezar que el señor el doctor Galue tiene toda la razón el gobierno no se va a someter a ningún tipo de elección por eso es que no vimos ahorita ninguna candidata del PSUV para reina de carnaval porque sabe que también iban a perder pero ciertamente nuevamente le digo al amigo Galue y a todos los venezolanos que nos están escuchando esto es un tema de resistencia es un tema de resistencia pacífica que debemos estar en la calle de manera pacífica solicitando y exigiendo nuestros derechos pero también cumpliendo con nuestros deberes ciudadanos y nuestro principal deber ciudadano nuestra principal responsabilidad social ciudadana es estar de la mano del país exigiendo libertad democracia y eso ¿cómo lo podemos hacer? a través del voto bien sea en las elecciones regionales bien sea a través de cualquier figura pero nosotros los venezolanos tenemos la obligación de expresarnos a través del voto y el Consejo Nacional Electoral no puede seguir secuestrando esta herramienta que tenemos los ciudadanos para hacer democracia en Venezuela diputado antes de despedir la entrevista ¿qué se ha conversado o qué les dicen sus colegas parlamentarios por lo menos en el parlamento del Mercosur sobre la situación de Venezuela? porque se ha hablado mucho por parte del gobierno nacional pues que sigue teniendo el apoyo por parte de gobiernos como Bolivia Ecuador y otras naciones pero Ecuador no forma parte como miembro como miembro pleno es asociado pero fíjense lo siguiente el problema del Mercosur es un problema bastante engorroso porque nosotros hemos tenido una política exterior que se ha manejado de manera hormonal Venezuela su planificación y ejerció toda su vida su comercio natural con la comunidad andina de naciones y por un tema ideológico el presidente Hugo Chávez en su momento nos retiró de la comunidad andina de naciones ingresamos al Mercosur donde hemos hecho todos los esfuerzos de integración tanto con Argentina Uruguay Paraguay Brasil y hoy en día Bolivia que aspira a ser miembro pleno pero también el gobierno nacional a cuenta de que antiguamente estaban sus socios y sus camaradas en los frentes del gobierno se hicieron de la vista gorda con la adecuación de las legislaciones que teníamos que hacer y cumplir con todos los estatutos para el ingreso pleno del Mercosur tuvimos cuatro años para eso y quedamos en mora ha sido irresponsabilidad del gobierno y nosotros no es que estemos apostando a salir del Mercosur todo lo contrario por eso dimos la batalla en el parlamento del Mercosur que además dictaminó que no estaban las condiciones dadas para que Venezuela saliera todo lo contrario pero si estamos exhortando al gobierno a que cumpla recientemente después de que se tomaran las medidas fue que el gobierno empezó a tomar medidas desesperadas y casi que a última hora precisamente porque está consciente de que el gobierno ha incumplido y esa es la mejor demostración cuando ahorita en diciembre salió una gaceta oficial en la cual se hacía la adecuación arancelaria y todas esas clases de medidas lo que hacen es denotar que el gobierno estaba incumpliendo con estas medidas pero nosotros estamos buscando y trabajando siempre en función de la integración no solamente del Mercosur sino en toda América Latina porque estamos conscientes de la posición estratégica que juega Venezuela en el continente no solamente porque somos un país productor de petróleo sino que somos un país que va nuevamente a la reconstrucción de la democracia y en función de eso vamos a ser nuevamente modelo de democracia en América Latina Muchísimas gracias diputado estamos conversando con el diputado Jesús Llanes diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática representante del Estado Miranda son las 7.17 nos vamos a la pausa al regreso mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!